Miren que grande Miren que clase de tilapia Que grande A coger con el arco Miren que buena tilapia Fui al parque A ver a los pajareros Y me decidí llevarme el arco Pasé por aquí por un río Y miren que clase de tilapia que hoy Miren Grandísima Con el arco Miren